Y a tu veras, siempre a la vez. Pues ya sabéis que me gusta acompañarme de personas interesantes y que tienen cosas que aportar y cosas que contar. Y Paqui Peña es una de esas personas que yo digo que le harían falta dos vidas para contar todo lo que tiene que contar, que es que le falta tiempo, no le da tiempo en una sola vida de contar todas las historias y todas las cosas que tiene. Pero aquí está de nuevo acompañándonos en una nueva edición de A tu veras para traernos sus recomendaciones literarias. ¿Por qué te ríes? Porque mira Ana, porque me encanta cómo me presentas, porque yo, te voy a decir una cosa, si yo tuviera dos vidas, si yo tuviera dos vidas... Es que se nos hace corta. ¿Tú crees que yo estaría aquí? Puede ser que no. Ah, yo no sé. Porque deberíamos tener dos, una para tomar contacto, para uno darse cuenta, y otra ya escarmentado, para decirle, ¿para qué me juntaría yo con aquello? Hay un poema, creo que es de Borges, que dice si tuviera una nueva vida, andaría más descalzo, correría bajo la lluvia, entonces no hace falta dos vidas. ¡Qué bonito, Ana! ¿Sabes? Yo me sentí mentirme con estas cosas. Yo también me planteo mucho lo que es la vida, y digo, bueno, ¿y qué? Y cuando veo que las personas, digo, bueno, es que sean malas, pero siembran su granito, su lentejita, su lentejita. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Ponemos chinitos, vamos a quitar los chinitos, y vamos a coger a la gente en volanda. No hay tantas discusiones, ni tanto, no hay que calentarse tanto. Claro, sí, que es verdad. Qué interesante, interesante lo que te traigo yo. Ay, pues... Interesante es la biblioteca, interesantes son las historias que vienen en los libros, interesantes son los escritores, interesante es, pues nada, coger un libro y disfrutar con él. Y que yo me alegro que esté aquí, que esté aquí en la biblioteca, porque es donde mejor se puede estar este verano. ¿Tenemos horario especial este verano? Ana, lo puedo decir, ¿no? Claro, para todos los que nos ven. Exactamente, nuestro horario en la biblioteca es desde las ocho y media de la mañana hasta las dos de la tarde, ininterrumpido. Bueno, y hay que decir que tenemos unas instalaciones de lujo en esta biblioteca municipal, que están muy a gustito, con su aire, que no hay sitio mejor para leer, porque la casa, los vecinos, el ruido, y aquí se está tranquilito, fresquito y envuerto en toda esta literatura. En toda esta literatura tenemos la prensa diaria, ¿qué más queremos los uteranos? También revistas. ¿Qué más queremos los uteranos? Hay DVD también que hay. DVD, películas, cuento, poesía, teatro, novela, conexión a Wi-Fi por toda la biblioteca, te puedes traer tu portátil, tu móvil, todo, estamos aquí con las nuevas tecnologías. Sí, es verdad. Y nada, a mí lo que me gusta es los libros, Ana. Los libros es lo que va ganando. Mira, libros nuevos, que cuando los traen de la librería, que no voy a decir la librería, y ahora yo los abro y huele a papel. Y huele, qué rico, qué bonito. Ay, ya no es más que el olor. Ya, es que me encanta el papel. Dice la gente, porque si la tablet, porque si la tablet, bueno, pero la tablet no huele. Pierde encanto. Pero que la tablet no huele a papel. Pierde encanto, la lectura, los dispositivos. Hombre, yo comprendo cuando ya sea un poco más... Digitales. Cuando ya sea un pie, yo, yo, tú no. Que tú todavía más viejecita, y necesite las gafas del cerca, porque ya mi opía tengo bastante, y pongo la letra más grande, más chica. Pero yo ahora me conformo. Mira, 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 mira qué porta. Vamos a ver. Mira qué portada, Ana. Qué bonita. Vamos a enseñarla por aquí. Mira, José, José Vales, nuevo, completa, su primera novela, su primera, y está siendo un éxito, es español. Es de Zamora, y ha escrito El pensionado de New Welke. Es que muchas veces los... Es que hay algunos títulos complicados. Yo que tampoco se pronuncia muy bien, pero bueno. Bueno, y porque te fijas en las historias, que es lo verdaderamente importante. Sí, no, de filóloga, digo de filóloga, de pronunciación fonética. Regular. Estoy un poco sola también, Ana. Voy a contar aquí todas las intimidades. No puedo contarlas, pero no importa. Que para leer no hace falta tampoco pronunciar tanto. Que yo digo que vamos a leer... Qué bien recomienda este libro, que es muy, pero que muy bonito. Solamente se han leído dos personas en la biblioteca. Yo me lo leí antes de que llegara a puntuarlo, porque lo puntuamos. Dos nueve le han dado. Me encantaba, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado el libro. Porque, mira, me ha transportado a la literatura romántica del siglo XIX. Pero no por el romanticismo ese emparagoso, sino por esa atmósfera gótica. Bueno, me recuerdo mucho Rebeca. Qué bonito. Ay, qué bonito. Porque yo con Rebeca que disfruté. Y con las hermanas Bronte también disfruto mucho. Y con cumbres borras cosas. Pues tiene ese aire. Ese aire de claro oscuro. Muy bonito. Pues resulta que cuento la historia un poco. Cuento el argumento. Mira. Cuenta la historia. Se cuenta en tercera persona. Que cuenta, cuentan, que dice, cuenta una historia que dice que había una señorita que se llamaba Evelyn que era profesora de francés. Pero esta tal Evelyn, la criatura, qué mala suerte, padecía una enfermedad. Pero que tú la veías a bote pronto y no sé lo que tenía. Y por eso tenía crisis de esa enfermedad. Al sitio donde llegaba, al colegio donde llegaba, y era descubierta con ese tipo de enfermedad, pues le decían, lo sentimos mucho, pero tienes que irte. La pobre vaga por media Europa hasta que llega a un internado en Livonia. Livonia es un territorio que está entre... ¿Te le iba a preguntar por qué vivió Livonia? ¿Dónde queda? Bueno, porque Livonia desaparece. Se lo dividieron entre Estonia y Lituania, en el Báltico. Allí en ese territorio, fíjate tú, ¿cómo tiene que ser esa región? Porque, claro, el autor ha querido recrearse en ese ambiente de claro oscuro. Y entonces allí ella entra como institutri, porque esto es un internado de alto standing, donde las señoritas que van a estudiar, pues van hasta con sus señoritas de compañía. Total. Un colegio, un internado de mucho prestigio. Y esta mujer entra allí. ¿Qué ocurre? Que aparentemente esa mujer no tiene ningún tipo de enfermedad, pero allí se le manifiesta. ¿Qué ocurre? Que entonces la trama del libro es esta tal Evelyn, su relación con el director del colegio, que tiene a su mujer enferma empotada en la cama, con el jardinero, que es irlandés, relación con las criadas, relación con las mismas niñas. Entonces es una atmósfera de... A ver, ¿cómo te explico? Es difícil porque... Es complicado. Es complicado, pero muy bien escrito, porque, claro, el autor lo que ha querido un poco es también, coger como instantánea de los pensamientos que se nos pasan por la cabeza ante situaciones que podemos decir, vaya tela, vaya tela. O sacar esa maldad que tenemos. Sacar esa maldad. Plasmarlo un poquito. Exactamente. Todas esas cosas que se nos pueden pasar por la cabeza que a lo mejor ni las verbalizamos, porque en el mismo instante que se te ocurre, dices tú, por Dios, qué barbaridad estoy pensando. Pero este hombre tiene mucho de psicólogo. Bueno, él es filólogo, pero especialista en literatura romántica. Y entonces, por lo visto, él, bueno, hace muchos viajes y después de investigar, se entera de esta historia que es contada por un tercero. Y entonces, por el final, pues ha escrito esta primera novela. Tiene mucho éxito, pero tiene una serie ya de ediciones y la ha publicado Planeta. Mira, pero me diga a mí, pero yo no sé. La portada ya dice mucho, ¿verdad? Ya dice mucho. Y además, yo digo una cosa que, Ana, que vamos a leer cosas diferentes. Es un atrevimiento por parte de este autor retroceder en el tiempo, porque es verdad que este tipo de literatura tuvo su época en el siglo XIX. Bueno, ahora con literatura gótica ha vuelto otra vez. Sí, sí. La fantástica, pero que esta no es fantástica. Esta es un poco ya... Bueno, requiere un mayor esfuerzo, ¿no? No es lo mismo una novela escrita a tiempo real que el esfuerzo que tiene que hacer el escritor para transportarse a otro tiempo y tratar de que parezca real. Pues sí, por la verdad que sí. Recrear todas esas situaciones, escenarios y todo. Bueno, escenario perfecto. Bueno, recrea los escenarios. De verdad, no, no. Es increíble. Ese hombre, en verdad, escribe estupendamente. Muy claro, pausado. Y además, te describe cada personaje. Se va... Empieza a lo mejor... Imagínate, tiene 70 años y ya empieza a reconstruir su vida como si fueran las muñecas rusas. Sí. Así. Me encanta, me ha encantado. Me ha encantado. Y le digo, ha salido dos veces de la biblioteca y el público... Y tiene que salir mucho más, que es viajero. No, sí, sí. Si está calentito, calentito. Vino la semana hace como unos 15 días y está teniendo éxito. Que hay historias bonitas que a veces son un poco densas de leer y este no es el caso. No, no, no. Es un libro que se lee cómodamente, que es agradable. Y además, digo yo una cosa, Ana. Que ahora estamos en verano. Sí. Que hace calor. Exacto. Pues vamos a darle un bañito con este tipo de libros que te recrea. Parece que llueve. Dices, me estoy refrescando. Entonces da un poquito de frijito. Me estoy refrescando. Pues nada. Claro que sí. Pues la primera recomendación que se le apunten, que ya tienen que ir tomando notas para el verano, que a veces ahora nos vamos a llevar una temporadita sin ver a Paqui y vais a estar locos perdidos buscándole a la biblioteca diciendo, Paqui, por Dios, que nos has abandonado. Yo no, ¿cómo me voy a abandonar? Pero Paqui está siempre aquí. Yo me voy a abandonar. Bueno, que sí, que a lo mejor no haremos programa porque es verdad, porque el verano hay que hacer cosas nuevas, diferentes y seguramente iréis a la piscina, a la playa. Claro, claro. Pero qué bueno que yo voy a estar en la biblioteca. Yo estoy buscando, yo como aquí escondía, no, escondía, no, venga, pero aquí una banderita, aquí Paqui, aquí Peña. Un rótulo. Un rótulo. Venía por mí. Bueno, y hablando del verano, de esas lecturas un poco más divertidas, fijaros lo que traigo. Ay, Dios mío. Román y Puertolas. Bueno, mira el contraste entre uno y otro. Pero yo quería, ya digo, con cosas que realmente están llegando nuevas, nuevas. Mira, no tiene ni este vuelo. Y usted diré, ¿qué es este vuelo? Pues mira, este vuelo este, si lo tiene, es como el DNI de un libro para nosotros poder localizar luego este libro a que la estantería. Ni lo tiene, porque llegó ayer, Ana, y ¿qué te parece el título? Mira. A ver, cuéntame. A ver, el increíble viaje del Fakir que se quedó atrapado en un armario de Ikea. Fíjate. Cuanto menos curioso. Fíjate tú el libro. ¿Va por la segunda edición? Bien. Voy a contar la historia. Es nuevo, venga, vamos a contarlo. Mira el Fakir, el Fakir tiene una cara de pillo, que es realmente lo que es, que es realmente lo que es. Pero detrás de este título, detrás de este, bueno, que considera un aladino, pues se esconde historias también tristes, que voy a contarla ahora, ¿vale? Venga, voy a contar un poco lo que va. Pues nada, el libro comienza que existe este tal Fakir que está en la India, que por lo visto es un poco trepa, es un poco trepa, se queda con la gente de allí, de su pueblo, y ve en un catálogo de Ikea una cama. Convénzalos de su pueblo para que le den 100 euros que quiere ir a París a comprarse una cama de tornillo. La cama, tú sabes que los nombres que tienen las camas en Ikea. Bueno, él quería una cama de esta de Ikea. Bueno, pues resulta que se presenta en París, entra en el Ikea, bueno, engaña, en el viaje, engaña a al taxista que es gitano, bueno, el chaval, el libro es un gran hojillo, un gran hojillo, además, te produce situaciones que te dan risa. Y cuando entra en Ikea, dice que se queda maravillado con todas las posiciones de muebles del Ikea, y dice, yo aquí voy a dormir, no tengo dinero para dormir en ningún hotel, y cuando yo adquiera mi cama, ya me iré para la India. ¿Qué ocurre? Que cuando está durmiendo en las camas de allí, de una de las camas de Ikea, y dice que Ikea no ha pagado ninguna publicidad, llegan los vigilantes, se meten en un armario con tan mala suerte que el armario se cierra. Y ahora el armario iba destino a Londres. Bueno, pues se va en el camión con los... Se monta en el camión el armario y él metido en el armario. Y entonces, ahí es donde él comienza su verdadera viaje, porque en ese camión van también muchos inmigrantes. Y entonces, empieza a contar, a contar la historia de las inmigraciones ilegales que se producen, cómo entran en los países, cómo una vez que están en el país, pues los gobiernos también los quieren expulsar. Y este hombre, que en un principio tenía un poco la conciencia regular, empieza como a transformarse y a ver la vida de diferente manera. El autor, que es este Puertola, su madre, no me acuerdo si es su madre o su padre, bueno, mitad español, mitad francés, un personaje también. Dice que él escribió los libros en los posis y cuando presentó a la editorial, pues le encantó y ya va por la segunda edición. Entonces, también es un poco un libro agrio en el sentido que también que hace un retrato de todas esas personas que llegan a los países también un tanto engañadas. Pero es bonito que empiece en ese tono de humor un poco haciéndonos reír y que de esa manera nos lleve a una reflexión. Yo creo que, bueno, no lo hemos podido leer, Ana, porque es que llegó, te digo, llegó ayer, pero que sí, que es lo que tú dices, que muchas veces hasta en las situaciones, imagínate tú ese camión que irá con el armario de Ikea, ese hombre dentro y contándole las historias, tú tienes que reírte, tú al final te tienes que reír. Pero sí, pues nada, pues eso es un poco también un poco el argumento. Parte del sueño que hemos tenido mucho de que muchas veces nos vemos en un supermercado y decimos, ese sueño me queda así, se cierran y me quedo aquí. ¿Tú qué harías si te quedan cerrado en Ikea o qué harías si te quedan cerrado en un supermercado? Pues sí, es verdad, sí, es verdad. Nos lo hemos imaginado muchas veces. Pues parte de eso y lleva una reflexión más profunda sobre esa inmigración, pues es interesante también. Sí, yo creo que sí, que siempre, siempre, siempre pues hay que tener el saber dónde vengo, a dónde voy y hay frases que sí que he leído del libro, de muchas frases de los inmigrantes que también tienen derecho al pataleo y dicen, bueno, ¿y por qué yo he nacido en un sitio peor que tú? Y tú, ¿por qué has tenido la suerte? Porque es más injusta la vida conmigo, claro. Porque mira, Ana, yo te digo una cosa, yo muchas veces lo digo en el mostrado de abajo, la suerte que hemos tenido, ¿a cuántos, cuántos kilómetros estamos de África? ¿Cuántos, cuántos nos separan? Porque Algeciras son 200 kilómetros, ¿no? De hecho, si tú te sitúes en algunas de las playas de Cádiz que están un poco más, si hace el día nítido y eso, hay momentos en los que se ve el contorno de África. Que tú ve el monte de Asla y tú te pones allí y tú dices, y tú dices, Dios mío, que lo que tengo aquí, vamos a ver, que el estrés de Gibraltar lo han hecho a nado. Claro. Y tú dices, con razón, dicen, con razón, dicen, ¿por qué yo a 200 kilómetros tú gozas de una vida mucho más placentera? Vamos a ver, sí, será entre comillas lo que decía Ana, pero tú tienes derecho por lo menos a una vivienda digna, a un trabajo digno y no tienes que, y bueno, y ya los que vienen de, no te digo a ti, los marroquíes, los que vienen ya del Senegal y de la parte de África, el recorrido que tienen, que tienen que hacer. Bueno, y la prueba es que en España tenemos unos momentos complicados, que estamos en una situación económica, social complicada y sin embargo, siguen viniendo porque la situación en sus países de orígenes es muchísimo peor, claro. Pues lo que ya es, aquí con claro humor, reflexiones bonitas. Pues sí, son bonitas. Pues sí, mira, podemos cerrar el programa pensando en la suerte que hemos tenido con Nacer en el sitio en el que estamos. Pues sí, me gusta, me gusta. De clima, de clima, de todo, que tenemos suerte con el sitio en el que estamos geográficamente, ni unos inviernos duros, ni unos, hace calor, pero tampoco estamos en, bueno, pero que hay sitios mucho más calurosos que esto. Bueno, pues como tenemos esa suerte, lo que vamos a invitar a los que nos estamos viendo es a disfrutarlo, a disfrutar del verano, a disfrutar de los sitios que tenemos alrededor de esta biblioteca municipal y de todo lo que la envuelve porque Utrera no tiene desperdicio de punta a punta. No tiene desperdicio, no, sino mira, de aquí te viene por tu librito, te da un chapuzón en la piscina municipal y luego de la piscina municipal te vas, te tomas una cervecita en cualquier terraza que hay en Utrera, que es... Muchísima, claro. Muchísima y pasas un verano estupendamente. Pues sí, no hace falta más. Además un libro es muy buena compañía para el verano, no te hace falta, la biblioteca lo tienen de manera gratuita, tienen una gran variedad, no te hace falta gastar dinero, te metes en la historia y disfrutas. Y disfrutas y además lo calladito que es, no te da ruido. Es verdad. No hace falta, no te da ruido. Te da que pensar, pero no te da ruido. Eso. Paqui, pues muchas gracias de nuevo. A vosotros, a vosotros. Ya nos volveremos a ver después del verano. Bueno, yo espero si no... Lo mismo te hacemos alguna visita, nunca se sabe, en la tele somos muy imprevisibles. Como hoy. Y además, yo no sé, bueno, si me queréis de nuevo renovar contratos, yo estoy aquí dispuesta. Ya trataremos las cláusulas. Yo he hecho lo posible por hacerlo bien, pero bueno, que si no valgo, no valgo, ya está. Pero bueno, me da igual que no valga, pero ustedes leéis, que paséis un buen verano. Eso, con eso nos quedamos. Y la literatura no nos puede faltar en verano, la música tampoco. Así que vamos a disfrutar de un tema de música. No os adelanto mucho porque vamos a conocer a los artistas que nos lo traen y vamos a verlo a continuación. Y a tu veras siempre a la vez Vuelve mi alma a debatir con el sueño de estar junto a ti y la calma no quiere llegar. Solo quiero estar contigo una vez más cuando me acuerdo de ti se enloquece en mi sentido déjame fundirme en el aroma de tu piel cariño mío dame solo una razón y me enfrento al mundo por los dos pasó la noche en vela y vivo por una ilusión fueron tus besos o fue la magia que habita en tu boca la trapa del deseo que no me deja vivir sin tu amor llame un ladito en tu cama que quiero soñar contigo y que cuando me despiertes yo vea mis sueños cumplidos llame un ladito en tu cama que quiero soñar contigo y que cuando me despiertes tú estás ladito mío secreto que debo guardar de unos besos que viven y en la oscuridad que se me van cada noche se me vuelven a escapar y aunque quizás es mejor si me olvido de todo me olvido de ti de tu amor me intento otra vida que sea mentira pero no puedo ni quiero vivir sin ti porque te sigo amando y hasta que muera así voy a seguir llame un ladito en tu cama que quiero soñar contigo y que cuando me despiertes yo vea mis sueños cumplidos llame un ladito en tu cama que quiero soñar contigo y que cuando me despiertes tú estás ladito mío y para terminar el programa buena música porque Dios le da un don a algunas personas y algunas tienen más suerte que otras y tenemos aquí a Jennifer Forcar que además de tener esta cara que tiene que ustedes están hiriendo sabe cantar y canta de lujo Jennifer muy buena y bienvenida hola muy buena viene de los palacios y está a punto de grabar su primer disco ahí está en proyecto bueno ya los que nos están viendo te han podido escuchar un poquito ya saben cómo canta que no se puede aguantar pero a mí me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido tu trayectoria en esto de la música porque tú empezaste a hacer ya algún tiempecito formando un grupo ¿no? sí mira yo desde pequeñita ya cantaba algo no por esta rama siempre me ha gustado no por esta rama pero de pequeñita estaba cantando y cuando tenía unos 15 años por ahí la locura de niña decidí de hacer un grupo y se lo comenté a algunos amigos que tocaban guitarra y cajón y demás y nos metimos en ellos montamos el grupo lo llevamos a Zabache empezamos en la fuera de los palacios de ahí ya poquito a poco fui avanzando avanzando poquito a poco cogiendo rodaje muy bien exactamente hasta que ya bueno fueron yendo y viniendo como suele pasar pero quedamos bien ahora mismo con un proyecto en mente en solitario ya con tu nombre en solitario con mi nombre y nada que esperando a ver poquito a poco claro son tiempos complicados eso de grabar un disco no es tan fácil como antes que ibas a las discográficas y te veías ya no basta con cantar bien ya estoy escuchando los aspersores y espero que no nos pongamos chorreando espero que no que no nos sorprendan porque entonces te decía que son tiempos complicados que ya no basta con cantar bien que tú puedes tener una apuesta muy potente pero es difícil porque la economía manda pero bueno está ahí la ilusión de hacer ese disco se está trabajando y lo que quiero que le digamos a los que nos están viendo que van a poder escuchar en ese disco pues mira van a poder escuchar unos tangos puede que escuchen también alguna que otra bulería un poquito un poquito de todo no tan tan flamenco o sea verá va a ser flamenco pero la más flamenco fusión flamenco soul por ahí va a ir a pasar se suele decir flamenquito pero no nos gusta ese término porque no se desvirtúa un poquito desvirtúa un poquito entonces flamenco fusión flamenco una cosa actual de buen rollito de un flamenco con buen rollito para la fiestecita además tienes un tatuaje que ya nos hace ver un poquito por donde van los tiros bueno y prefieres los directos o eso de la grabación hombre directo directo no es lo mismo no tiene nada que ver sí te hemos visto aquí cantando la puesta en escena es importante también lo que tú transmites ¿no? también yo creo que es una de las cosas más importantes lo que tú transmites al público y habrás pisado ya algunos escenarios ya me has dicho que es la feria de los palacios que cada vez pues vas conociendo algunos que otros sitios ¿te quedas con algún momento en especial que tú digas pues ha habido una actuación ha habido un momento en el que he cantado que he estado especialmente a gusto o que me ha gustado pues sí este año este año en Sevilla en Fibes en la fiesta de la esperanza rodeada de muchísimos artistas y ese escenario tan grande el equipazo de música los músicos y la gente que estaba impresionante de gente fue muy útil que el público contagia sí bueno y siempre cuando sale un nuevo artista solemos relacionarlo y decirle a quién se parece o qué ¿cuáles son digamos tus guías o tus referentes en el mundo de la música? no me gusta decirlo ¿no te gusta decirlo? porque cada uno tiene su personalidad exactamente y tampoco me gusta que me comparen con ella con Niña Pastori a veces porque yo que sé es que es diferente claro no tiene nada que ver aparte ella como canta bueno pero a veces suena y dice pues que se me parece un poquito cantas también temas de otros artistas pero le das tu sello propio ¿no? sí por supuesto yo creo que debo de tenerlo claro y que cada artista debe de tener su sello propio bueno tienes un apellido que te vemos tan flamenquita y decimos ¿y ese apellido? Foucault que a mí me ha costado le he preguntado varias veces ¿cómo se pronuncia? pues sí es Jennifer Foucault por Cato te lo voy a decir en español sí así es un poco yo que sé estuvimos hablando cuando pensamos en el nombre que era un poco raro el nombre o sea el nombre y la y el tipo de música no tenía nada que ver te podías encontrar yo que sé te espera cualquier cosa desorienta a mí me pasó lo mismo lo vi digo que canta claro que puede cantar y me dijo no es de los palacios y dije de los palacios porque ese apellido francés creo que por tu padre mi padre mi padre francés bueno y esto del cante ¿te viene de familia o la niña salió verás en mi casa no hay nadie no hay nadie que cante pero en la familia de fuera y demás sí hay hay algo hay algo sí y canta siempre bien acompañada ¿no? sí un poquito de caja guitarra sí siempre suelo llevar guitarra cajón y bajo que no lo suele llevar mucha gente suelen llevar más teclado más piano pero no sé diferente la música es importante la voz muy importante el acompañamiento también ¿no? también también es muy importante bueno y en ese disco que tenemos en mente ¿qué cosita nos puedes adelantar que vamos a poder escuchar? pues ahora mismo verás es que hay algún temprita ya nos ha dicho algunos palos pero todavía imagino que está en los primeros momentos ¿no? dándole forma ¿no? sí empezando como aquel que dice ya en el proyecto todavía no hay cosas en mente verás una piensa lo que quiere y tiene en mente algo pero pronto te llega algo diferente y te anima claro además no hay que ponerse límites ¿no? claro en cuanto a los temas sí un poco al estilo porque me imagino que te gustará una determinada música más que otra o una forma pero sí es importante que el disco después quede compacto que haya un poquito de todo ¿no? claro y que le gusta a la gente que es lo importante y que se venda muy bien claro eso hay que tenerlo en cuenta que se vayan quedando ya con el nombre y con la carita que en cuanto saque el disco pues hay que estar ahí para apoyar a los artistas que siempre decimos que hacen un esfuerzo y que hay que poner también hay que escucharlo mucho hay que comprar los discos hay que acudir a los directos también también y ahora viene una buena fecha el venanito para las actuaciones y las ferias eso es las ferias las ferias también ahora es el tiempo de no parar tú estás disponible para todo para todo te veremos en muchos sitios esperemos y esperemos disfrutarlo pues sí bueno pues si te parece lo mejor que vamos a hacer es escucharte yo creo que es la mejor manera de saber qué es lo que hace ya han podido escuchar una pinceladita al principio y ahora nos va a hacer otra así que yo estoy loca por escucharte ¿tú tienes ganas de cantar? venga yo te canto a ver que te canto bueno ahora lo vamos a ver no le vamos a adelantar a los que nos ven ahora que lo vean ¿vale? venga muchas gracias te vamos a seguir los pasos vamos a estar pendientes de ese disco porque cuando lo tengas tienes que venir aquí al programa de A Tuver a contárnoslo pues sí así que bueno vamos a aprovechar también para mandar un saludo a todos los que nos ven desde Los Palacios que también por el Telecable Utrera sí bueno un saludo a toda la gente de mi pueblo a toda la gente de Utrera bueno a todos los telespectadores y toda la gente que está detrás de la pantalla pues con ese saludo nos quedamos y nosotros nos vamos a despedir con música está como siempre nuestra invitada nos vamos a despedir con música porque no nos puede faltar en este programa ni en nuestras vidas nos vamos a despedir ya hasta después del verano así que solo quiero que disfruten de la música de Jennifer ahora y luego de todo lo demás que les sirvan los consejos que nos ha dado Paquipeña en literatura que les sirvan las recomendaciones de la sección de consumidores todos que estén pendientes este verano que no se olviden de A Tuvera nosotros nos vamos a despedir con Jennifer Fulcar pero vamos a estar presentes porque Telecable va a seguir esto no se para vamos a estar en la Feria de Utrera y en todos los eventos que se precie así que nos deja de vernos que estamos aquí pensando solo para ustedes nos volvemos a ver y disfrutamos de la música de Jennifer muchas gracias con el tiempo que pasé olvidándome de él con el miedo de volver a enamorarme y ahora pregunto por qué necesito yo saber si él me espera y me desea como antes si te atreves si me quieres dímelo 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 si te atreves si me quieres dímelo dímelo si te atreves si te atreves si te vas de mí todo está perdido y si te vas de mí lloro como un niño y si te vas de mí soy un barco hundido ay porque no te quedas como prometiste y a luchar conmigo el mundo es un molino da mucha vuelta es lo mejor de nuevo ay de nuevo brilla mi estrella y nacerán las flores más lindas de jardín un corazón abierto que rega las flores solo para ti el mundo es un molino da mucha vuelta es lo mejor de nuevo ay de nuevo brilla mi estrella y nacerán las flores más lindas de jardín y un corazón abierto que rega las flores solo para ti duende de la fragua suena tu martillo que despierte en arcante que no sé que de dormir duende de la fragua grita seguirilla y entra seguirilla que no sé que de dormir mi música la traigo yo en el corazón porque mi música es un regalo de Dios sueño que sueño sueño que el mundo se deja sueño que sueño que el mundo es flamenco sueño que sueño que el mundo es flamenco como el sol la sal y el sol sueño que sueño que el mundo es flamenco oh No sé qué tiene el flamenco, que cuando lo canto me alegra por dentro No sé qué tiene el flamenco, que cuando lo canto me alegra por dentro Corazón que sufre de impaciencia, al tenerte que esperarte, no sale de mi cabeza Soledad que abunda en este mundo sin amor, que de mi vida arrancaré cuando te marches No encuentro la razón, sé que he perdido la ilusión, la realidad es que tengo miedo de perderte Bromeo, con esas cosas no bromeo, que la promesa de tu boca si me la da yo me la creo Bromeo, con esas cosas no bromeo, que la promesa de tu boca si me la da yo me la creo Bromeo, con esas cosas no bromeo, que la promesa de tu boca si me la da yo me la creo Y a tu veras, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Y a tu veras, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Quien no mirase tus ojos, quien no llamase a tu puerta, quien no pisase de noche, las piedras de tu calle Y a tu veras, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera